Tú no sabes nada de la vida Tú no sabes nada del amor Eres como nave a la deriva Que vas por el mundo sin razón ¿Qué sabes tú lo que es estar enamorado? ¿Qué sabes tú lo que es vivir ilusionado? ¿Qué sabes tú lo que es sufrir por un cariño? ¿Qué sabes tú lo que es llorar igual que un niño? ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en vela? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quieran? ¿Qué sabes tú lo que es tener la fe perdida? ¿Qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida?